Tuvimos una serie de allanamientos librados por la Fiscalía de Río Segundo en base a algunos hechos delictuados que tuvo conocimiento esta Fiscalía y fueron librados algunas órdenes de allanamiento con resultados negativos y en otros positivos. No hubo detención en relación a los allanamientos, pero sí fueron fructíferos a raíz de que se pudieron esclarecer algunos hechos. Y con lo concerniente se ha reducido el índice delictual en cuanto a hechos de robo y hurto. Tenemos también en esta semana que ha habido controles vehiculares, como lo habrá visto la sociedad. Quería dejarles un consejo a la sociedad de que no lo tomen como molestia estos controles vehiculares, sino como emprender algún hábito en relación a las normas de conductas viales. Porque trae a colación que hemos tenido algunos inconvenientes en hechos de accidentes de tránsito. Y en todos los accidentes de tránsito ha habido motos, vehículos menores, donde ha habido personas lesionadas, gracias a Dios, sin lamentar víctimas fatales, pero sí con lesiones leves. Que lamentablemente no se toma conciencia en el caso de las motos, por ejemplo, el hecho de la utilización del casco o por ahí de cualquier vehículo de tener todo lo que es la papelaria al día. Exactamente. Nos damos en el momento de las verificaciones que ordena la fiscalía numérica de cada rodado, de que los vehículos no están actualizando su documentación con propietarios que corresponden a propietarios que no han transferido el vehículo, y con la problemática de poderlos retirar de la dependencia policial, con lo que va acumulando una cantidad de vehículos amontonados acá en la dependencia, los que no se les puede dar salida debido a que la fiscalía ordena la entrega al titular registral y no está hecha la transferencia. ¿Hay muchos casos de estos que se presentarán en esta situación? Bueno, en el día de ayer hubo una detención de un mayor de edad. Exactamente, sí. Recibimos una orden de detención de la fiscalía de un mayor de edad masculino en base a un actuador de violencia de género. También para dejar en claro y aconsejar a la sociedad, es uno de los delitos que está teniendo mucho auge, y primero en el ranking de delitos. Quizás hay prevención temprana en cuanto al tema, que se lleguen a la dependencia policial, que den parte y den conocimiento de la situación, para que puedan tener una asistencia de juzgados, de familia, en cuanto a restricción, exclusión, lo que sea necesario para no llegar a esta situación. Bueno, recién escuchábamos al comienzo de la nota que había bajado el índice delictual aquí en la ciudad. Lamentablemente lo que no se puede bajar a este índice, el de violencia de género. Exactamente, usted lo ha dicho. Este es un tema, bueno, que las autoridades y tanto la fiscalía están con mucha intervención en cuanto a publicidad y teléfonos 0800 hay para comunicarse. La institución está a la disposición de la ciudadanía para brindar cualquier duda que tenga la familia en cuanto al tema, que si lleguen, están las puertas abiertas para asesorarlo. Bueno, hemos notado nosotros los medios de comunicación que hay una cierta celeridad en lo que son las llegadas de las órdenes de allanamiento o las resoluciones sobre algunos casos. ¿Esto tiene que ver con la presencia de que se cuenta ahora con una fiscal en Río Segundo? Sí, sí, es real, o sea, están siendo favorables las órdenes de allanamiento, muy rápido, hay que reconocer que el cambio de fiscalía ha sido muy fructífero para esta ciudad en cuanto a ese tramiterio. Sí, es real, está siendo muy práctico y fructífero para la resolución de estos inconvenientes de que daño. Bueno, este fin de semana, mucha actividad, muchos espectáculos en Villa Rosario. ¿Va a haber operativos especiales de seguridad? Sí, está implementado operativo generalmente a la salida de los eventos que es donde tenemos los inconvenientes. Se va a tratar de hacer una situación tranquila, pacífica. Y bueno, todos los eventos van a contar con efectivos policiales de adicionales y el personal del ERI que trabajamos conjuntamente para que sea un cierre normal de la jornada.